Muy buenas tardes, yo soy José Guadalupe Lupercio. Buenas tardes y yo soy Manzorrat Martín Aldana. Y ahí veremos la edición básica en Word. Aprenderemos lo necesario para editar documentos, como desplazarnos, seleccionar, eliminar, copiar, pegar y deshacer. También veremos cómo buscar y reemplazar palabras y las distintas formas de ver un mismo documento. En esta ocasión vamos a ver cómo introducir datos. En el documento podemos definir qué texto es el título, cuál es el subtítulo y cuáles son los párrafos de contenido. Esta distinción ayuda a Word a hacerse una idea de la estructura del documento. Y esta a la larga nos ayudará a nuestro trabajo. Un documento bien estructurado es mucho más sencillo de manejar. Para activarlos, deberemos ir a la pestaña Inicio. Después, en el grupo Estilos, encontraremos un cuadro que nos permite elegir el tipo de texto que vamos a escribir. En esta ocasión, aquí dice Normal, Sin Espacios, Título, Título 2, Puesto, Subtítulo, Énfasis y más. Yo en esta ocasión voy a explicarles cómo se cambian. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un documento, empieza con la letra Calibri 11. Yo aquí en Texto Normal, aquí donde dice Normal, le voy a dar el botón derecho del ratón y le voy a poner Modificar. ¿Para qué me va a servir eso? Para que yo todo mi texto normal lo voy a modificar para que quede con cierta estructura. Yo le voy a cambiar el tipo de letra por la letra Arial. Aquí es donde nosotros tenemos nuestro cajón de letras. Arial. Y le voy a poner tamaño de la letra 12. Todo mi texto normal, que no es ni título ni subtítulo, va a tener la letra Arial, tamaño 12. Le voy a dar en Aceptar. Y aquí ya, si se fijaron, aquí ya cambió letra Arial, tamaño 12. Como voy a hablar ya de un tema en específico, yo aquí donde dice Título, le voy a dar botón derecho del ratón, Modificar, ahí se le voy a poner un tipo de letra Copper Black. Tamaño 16, está bien. Y los títulos yo los quiero en color rojo. ¿Sale? Una vez que yo cambio esto, le voy a dar Aceptar. Y quiero poner un subtítulo. Aquí donde dice Subtítulo, hago lo mismo. Modificar, le doy a cambiar el tipo de letra. En esta ocasión voy a poner la Elephant. Tamaño de letra, obviamente una mayor que el texto normal, pero una menor que el título. Le voy a poner una letra 14. Y aquí va a ser color azul. ¿Sale? Ok, ya una vez que definí yo mis títulos y mis subtítulos, pues yo ya puedo empezar a trabajar en mi documento. Muy bien. Yo voy a hablar hoy, bueno, en esta ocasión yo voy a hacer un escrito que hable sobre el calentamiento global. Entonces, el título es Calentamiento Global. Para yo poder escribir un título, debo darle clic en Calentamiento. Aquí donde está Título 1. Voy a poner Calentamiento Global. ¿Qué va a pasar? A la hora de que yo le dé Enter, mi cursor cambió de tamaño y cambió de todo. Cuando yo doy Enter, mi texto lo va a manejar como texto normal. Aquí está texto normal, quiere el Areal 12. y yo ya puedo empezar a escribir. Voy a poner lo siguiente. Para el otro espacio, para que no esté pegado al texto, el calentamiento. Tú ya hiciste, digamos, la introducción al tema y quieres poner un subtema o un subtítulo. En este caso, yo ya definí subtítulo. Entonces, lo voy a dar clic y voy a poner Causas del Calentamiento Global. Y como les decía, una vez que yo le dé Enter, automáticamente mi letra va a cambiar a la normal. Entonces, yo aquí le voy a poner las causas. Aumento de los... Cada vez que yo quiera pasar de renglón, basta con que yo le dé un Enter para que me cambie de renglón. Y así sucesivamente hasta que yo termine mi texto. Si yo ocupara o necesitara otro subtítulo, pues basta con que le dé subtítulo y le ponga el otro subtítulo, que a lo mejor le pongo consecuencias del calentamiento global. Vuelvo a dar Enter y automáticamente me vuelve a mi texto normal. Ahora veremos... Insertar símbolos. Vamos a insertar el texto. Ahora, Word también nos permite insertar símbolos, ya que en ocasiones nosotros los podremos ocupar para ciertas herramientas. Para poder insertar un símbolo, me debo de ir al menú Insertar y luego buscar la opción Símbolo, que está aquí. ¿Para qué me sirve esa opción? El botón Símbolo nos permite introducir símbolos en específico que pueden ser monetarios, monetarios, de registro, etcétera. Si no encuentras el que necesitas en el submenú, que es el que se muestra aquí en la pantalla, cuando haces clic en Más opciones, se va a desplegar un menú. En este menú, la manera de insertarlo es muy sencillo. Basta solo con hacer doble clic sobre el símbolo que deseas y vas a pulsar el botón Insertar. En automático aparecerá en la hoja. Se va a insertar en automático. Los símbolos disponibles dependen del tipo de la letra que tú tengas en ese momento que tú estés usando. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de letras comunes nos traen los mismos símbolos. Yo aquí, Word, trae un tipo de letra que por lo general es la que trae un poco más de símbolos diferentes, que son estas tres, la Windings, Windings 2 y Windings 3. Si yo doy en Windings, van a ver que automáticamente cambia todo. A lo mejor yo quiero poner unas tijeras, digamos. Le doy clic ahí y luego Insertar y automáticamente. O por ejemplo, aquí tengo las cruces. En ocasiones a lo mejor yo las necesitaría para hacer una esquela. O por ejemplo, tengo aquí los signos del Zodíaco. También, por ejemplo, acá abajo tengo el Yin-Yang. Yo lo puedo insertar. Tengo muchísimos íconos que después iremos descubriendo para hacer más cosas. Por ejemplo, yo con estos íconos de aquí, a lo mejor me servirán en el futuro hasta para hacer algún margen o algún cuadro que quiera resaltar para cierta actividad. Tenemos las flechas también. Entonces, tenemos infinidad de íconos en el Windings. En el Windings 2, pues nos da otras herramientas que más adelante iremos viendo. Aquí tenemos igual cruces, tenemos figuras. Más arriba tenemos números, como si fueran las bolas del billar. X cosas. A lo mejor este nos sirve para enumerar una encuesta o para enumerar un cuestionario. Después, el Windings 3 nos trae otras opciones, como flechas. Por lo general, este trae más flechas que nada. Entonces, para eso nos servirían los símbolos. También tenemos el botón de ecuación, el cual nos permite acceder a una herramienta específica que facilita la inserción de ecuaciones. Por ejemplo, a veces en matemáticas que les dejarán, por ejemplo, pasar los apuntes de su cuaderno. Aquí tenemos las ecuaciones, por ejemplo, X sobre Y. Tenemos, por ejemplo, los radicales, la integral. Por ejemplo, nosotros aquí podemos darle clic aquí y aquí modificas tú tus integrales. Basta con que selecciones y haces tus integrales. O quieres insertar otro sim, otra otra ecuación, te vas a ecuación y digamos, a lo mejor en esta ocasión tú quieres insertar una nueva ocasión que, por ejemplo, yo voy a ponerlo de XY. Entonces, yo aquí le cambio entonces, para eso nos serviría ecuaciones. por nuestra parte es todo. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Hasta luego.